La legislatura, bueno, mañana martes debería haber o debía haber una sesión de la legislatura, sabido es que no están trabajando los trabajadores, el personal de planta, la gente de APEL, por las deudas salariales están de paro, con lo cual no están trabajando. ¿Qué dice Tatiana Goy, diputada del Frente de Todos? Ella dice, bueno, está perfecto que no trabajen porque les deben dinero, eso no quiere decir que los diputados no podamos trabajar. Nosotros tenemos que encontrar como diputados una manera de llevar adelante las sesiones sin necesitar de la gente de APEL. En medio de todo esto, y en medio de los reclamos que se dieron la semana pasada en la puerta de legislatura, allí estuvo Ángel Sierra, secretario general de APEL, representante de los trabajadores de la legislatura, con Ricardo Sastre, que acordaron una reunión con todos los legisladores para mañana, día, martes, para tratar temas que le interesa a la gente de APEL, que es precisamente lo que tiene que ver con juicios políticos contra el gobernador. ¿Qué dice a todo esto gran parte de los diputados? Y lo vamos a escuchar ahora, como lo dice también Tatiana Goy. No puede un sindicalista, un gremialista, marcar la agenda de los legisladores. No puede un sindicalista decir qué se va a discutir en legislatura y cuándo se va a discutir. Es potestad nuestra y se avanza sobre un poder del Estado. Bueno, un análisis que se viene haciendo en los últimos días, aporta a este análisis y a este debate Tatiana Goy a continuación. En primera instancia, la sesión está programada, porque así lo marca nuestra agenda, para el día martes. Yo esto cuestionaba. Nosotros tenemos que estar los diputados pendientes de esta situación que vamos a hacer el día martes, porque hoy, siendo la fecha que es, todavía no se sabe si la sesión la van a suspender una vez más o si vamos a tener una sesión virtual. Yo, en mi caso, yo creo que hay que sesionar, porque no podemos tener tanto tiempo el Poder Legislativo parado. Y menos si pensamos que esta crisis va a seguir durando y durante todo ese tiempo no va a funcionar el Poder Legislativo. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y en esto creo que no pasa por una cuestión sindical. Yo creo que de ninguna manera se lo puede pedir a los trabajadores que accedan a trabajar, porque es más que justificada la retención de servicios, pero sí lo tenemos que hacer nosotros. Y para eso tenemos la herramienta virtual. Y creo que la tenemos que usar porque no es momento, en semejante crisis, de no estar todos trabajando para buscar soluciones. Hoy lo concreto es que hay un Poder del Estado casi rehén, digamos, de una situación que tiene que ver con cuestiones sindicales. Sí, yo esto lo planteaba, yo en esto, vuelvo a repetir, corro a los trabajadores. Yo hablo de quien representa hoy al Poder, a PEL, que pretende estas cuestiones, de poder manejar la agenda legislativa. Yo creo que es más que ridículo venir a plantear que el día martes que hay una sesión, él plantear otra agenda, plantear que se haga una reunión con los gremios, cuando ese no es el camino. En la legislatura se han presentado notas, han presentado varios trabajadores, y se los ha recibido, por lo menos yo, que estoy a cargo de la presidencia de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, hemos recibido a todos los gremios. Entonces, no me parece que sea el camino, y también me parece raro, extraño, que no sean los diputados también los que salgan a plantear esta cuestión. No hay manera de juntarse durante una sesión, creo que lo que tenemos que priorizar es la sesión y tratar los temas que están ahí. Yo, en mi caso, tengo proyectos que hacen justamente a esta cuestión. Uno es para impedir que se les debite desde el Banco Chubut las deudas que tienen, tanto en la tarjeta como con préstamos. Tengo otro proyecto en marcha que es para impedir que les puedan cortar los servicios a los que están por debajo del índice de pobreza. Recordemos que hay un 45% de los trabajadores estatales que está por debajo del índice de pobreza. Entonces, sí hay proyectos para tratar y que son importantes y justamente hacen a esta situación. Ahí estaba, Tatiana Goy, planteando un poco la situación de Ángel Sierra, que es representante sindical de los trabajadores de la legislatura, que se ha convertido prácticamente en el legislador número 28, porque se toma atribuciones propias de un diputado. Decide por qué lado va la agenda, decide si pueden sesionar o no, si pueden llevar adelante el trabajo legislativo o no. Bueno, se toma atribuciones que no le corresponden a un referente sindical. Es cierto que los trabajadores no están cobrando y eso es un reclamo válido y legítimo, pero ¿qué plantean los diputados? Que, bueno, mientras tanto nosotros trabajemos, tenemos cómo hacerlo y la agenda la marcamos nosotros y no Ángel Sierra. Cristian, ¿qué repercusiones hay aquí en el Valle, en Madrid, en toda esta situación? Bueno, efectivamente los dichos de Goy causaron polémica y también entendimiento, ¿no? Porque uno dice, bueno, un gremialista no puede manejar la agenda del Poder Legislativo. Goy tal vez sea una de las diputadas que tiene agenda. Hay algunos legisladores, legisladoras, que no se los ha escuchado ni siquiera pronunciarse sobre la situación que atraviesa la provincia, que atraviesan los estatales. Y uno entiende también que, como bien decía Tatiana Goy, están peleando por su salario, pero creo que también hay límites cuando se impide el trabajo de uno de los tres poderes del Estado, ahí ya se entra en un terreno un poco delicado, ¿no? Así que bastante incertidumbre en lo que tiene que ver con la próxima sesión en la legislatura. Sí, y una cosa que no hay que perder de vista es que el Ejecutivo le debe explicaciones a los 63.000 estatales como patronal por sus salarios, pero nos tiene que garantizar todos los servicios a los 500.000 chubutenses. Y los gremios sostienen conductas extorsivas desde hace años de por no tener habilidad, porque es eso, falta de habilidad para negociar la paritaria, terminan suspendiendo del servicio a todos los chubutenses y no los que tenemos una relación jefe-patrón con el Estado provincial. Esto se ve claramente ahora en la legislatura, pero en la provincia donde, lo decíamos el otro día, se ha dejado crecer a los gremios y empoderarse por conveniencia del poder político, esto viene pasando hace años. Este año se nota la deficiencia en el servicio de salud, y la gente de salud no sale a pararte todo como hace Apel, como hacen los de Atech, que no sé cuántos años de clases perdimos en los últimos 20, porque ni siquiera fue un problema de un solo gobernador. Eso te deja a las claras las conductas extorsivas que tienen, los referentes de los gremios estatales, y que negocian cosas para beneficio propio sin siquiera dar cuenta y explicar a sus propios afiliados, porque también hacen la vista gorda con la gran cantidad de ñoquis que hay entre las filas estatales porque a ellos les conviene. No pelean por la profesionalización de sus propios afiliados y por qué entre gente que dé servicios acordes. Número, número que es lo que engrosa la cuenta de los sindicatos. Y por eso también estamos como estamos. No son solamente malas decisiones o ausencia de poder del Poder Ejecutivo. Totalmente de acuerdo, Silvina. La intransigencia es como inversamente proporcional a la profesionalización que vos mencionabas. Yo no recuerdo si este dato lo compartí con ustedes en otro programa, pero por ejemplo, hoy por hoy, la Facultad de Medicina de una importante universidad en Buenos Aires no toma alumnos que hayan egresado en escuelas de chubut. Esto lo han dicho varias personas, digamos, un dato certero. ¿Qué pasa con esto? No tienen la preparación necesaria. Y uno dice, bueno, hace tres años que los alumnos de chubut no tienen un calendario escolar, un ciclo lectivo completo. Y si uno se pone a desmembrar, digamos, los motivos, se encuentra con, obviamente, cuestiones salariales que tienen que ver con los gremios, pero también se encuentra con que a veces se subsanan las cuestiones salariales, pero de golpe la escuela no tiene gas o tiene una ventana rota, digamos. Y también hay ciertos límites que se han cruzado. Y bueno, todo eso tiene, obviamente, consecuencias y un impacto directo en el servicio que bien mencionabas, que se le tiene que brindar a los 500.000 chubutenses.